Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque ahora pueden alucinar con la frena de emergencia autónoma de este camión Iveco que arrastra hasta 60 toneladas y bueno, así se detiene solo un camión Iveco S-Way cuando una furgoneta, también de la misma marca, frena delante de él y bueno, las hadas llegan para quedarse al mundo también del transporte, o sea del camión y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la línea Iveco S-Way es conocida, respetada y hasta venerada en el mundo de los vehículos de transporte o sea de los camiones por su dilatada trayectoria en este ámbito y por las diversas soluciones que continúa ofreciendo a día de hoy para el transporte de mercadería con más de 11.000 configuraciones diferentes y bueno, bien porque ahora el nuevo modelo de la marca Iveco, el llamado S-Way acaba de estrenar un completo paquete de ayudas a la conducción de última generación que le valieron el nivel 2 de conducción autónoma es decir, el mismo que ofrecen algunos modelos como Tesla, Mercedes Benz o Volvo que están en venta y que en aquel día les permitió distinguirse como referente en cuanto a seguridad y tecnología y bueno, si en el mundo automotriz se estima que este tipo de ayudas a la conducción evitan aproximadamente el 30% de los accidentes reducen la gravedad de los siniestros automotrices en otros varios casos en el mundo del transporte pesado, o sea de los camiones la importancia de esta ADAS puede ser mucho mayor y bueno, así el nuevo Iveco S-Way equipa algunas tan valiosas como el llamado sistema Highway Assids que permite que el conductor mantenga siempre el camión en el centro de su carril los avisadores de ángulo muerto y salidas de carretera o el asistente de velocidad inteligente y bueno, pero la estrella de esta dotación es otra que es el control de crucero adaptativo con función Stop and Go que garantiza el mantenimiento de una velocidad fija para así como la distancia de seguridad con el vehículo que va delante de él y en caso de circular en un atasco arrancando y deteniéndose automáticamente sin necesidad de que el conductor pise los pedales y bueno, una situación que una situación que una situación en esta última que aquí en esta misma página web que harán de ver España se pudo ver en primera persona dentro del circuito de ASPAR donde la marca Iveco organizó una demostración de este sistema y bueno, este nuevo modelo se ofrece con la llamada mecánica X-Cursor 7 con cuatro niveles de potencia que van desde los 460 CV y 2500 Nm de par máximo hasta la potencia que tiene 580 CV y el par máximo que tiene 2800 Nm para la punta lanza de esta línea bueno, en todos ellos la marca automotriz italiana especialista en vehículos de transporte de transporte pesado asegura que el estándar de durabilidad llega hasta los 1,6 millones de kilómetros y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao y ya está Gracias.